Música Estuve problemas a principio de año con una bacteria en mis pulmones luego de que logré liberarme de eso empezando a entrenar tuve una lesión que me apartó otras 5 semanas del entrenamiento fueron 3 meses sin entrenar del todo yo le debo mucho al comité de deportes de San José ellos me han apoyado muchísimo ellos me ayudaron a liberarme de la misma lesión que tuve este año me pagaron todas las terapias también me han ayudado con implementos y otras cosas incluso en algún momento viáticos para viajes que he tenido entonces para mi es un gran compromiso sinceramente si quiero empezar a sacar becas deportivas con esto empezar a competir fuera del país, llegar bastante alto entreno en el estadio de Liberia, ahí como de 4 y media a 6 todos los días después de ir al colegio yo cuando era pequeño yo soñaba en ser el próximo Usain Bolt y pues ese es mi sueño todavía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!